¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Mi amor, no lo sé. Probablemente va a dar un baño con mi. ¿Qué? Mi amor, ¿cómo? Nosotros no usamos esto. Tienes cinco minutos para largarte de mi casa. Voy a apagar tus cosas. Mi amor, mi amor, espera. Espera. Hay que platicarlo con karma. Suéltame, maldito marano. Ya la voy a mudar. Sí, viene por ti. Andrea, ¿qué me conoces? Desde hace nueve años yo sería incapaz de hacerlo. ¿Tú crees que por esos nueve años voy a perdonar tu infidelidad, maldito cerdo? Andrea, por favor. Mira, mi amor, yo te amo. Yo sería incapaz de serte infiel. ¿Sabes qué? Nuestro compromiso queda cancelado. Andrea. 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 Hija, princesa. ¿Están aquí? ¿Viste a mi mamá? ¿Mi mamá? ¿No fuiste tú? Ay, claro, están aquí. Me imaginé. Dije, lo más seguro es que se hayan ido a festejar. Te quedan tan pocos días para la boda. Sí, justamente íbamos a salir a comer. ¿Con una maleta? Sí, es que nosotros íbamos... Es que Jesús tiene un viaje de negocios y se va a ir después de comer. Entonces, si es así, llegué en el momento preciso. Así yo voy plano de comer, comemos todos juntos y Jesús no anda con apuraciones. ¿Ves? Sí. Perfecto. Gracias, fegrita. ¿Cómo se te ocurrió pensar en decirle a mi mamá? ¿Y qué? ¿Tengo que ocultarlo? Andrea, si tú decidís terminar la relación. A ver, ella no puede creerse. No ahora. Recuerda que está enferma del corazón y no quiero que le pase nada. Andrea, yo no quiero terminar las cosas así. No significa que vayamos a... Vamos a fingir que estamos juntos y ya después yo hablaré con ella. Mami, ¿te ayudo? Sí, mi amor, por favor. Meneale allá y checa bien cómo está la sopa. ¿Y bien? ¿Algo...? ¿Qué decirme? ¿Decirte? ¿Decirte qué? No sé. Lo que pasa es que los he visto muy extraños. Jesús siempre te tiene tomado de la mano. Ah... Ah, sí, es que solamente estamos nerviosos por la hora. Y también, pues, Andrea se preocupa mucho pensando que algo va a salir mal. Ay, claro, lo entiendo. Déjenme decirles que ese va a ser uno de los mejores días de su vida. Andrea, estoy tan feliz de que te cases con un hombre tan maravilloso como Jesús. Y yo estoy tan feliz de estar con la mujer más maravillosa del mundo. Y estoy muy agradecida con usted por verla. Bueno, ya hay que terminar de comer porque si no se te va a hacer tarde, ¿verdad, mi amor? Ah, sí. Bueno, estuvo muy divertido, pero Jesús ya se tiene que ir, si no va a llegar tarde. Oye, Jesús, es muy necesario que te vayas. Lo que pasa es que ya faltan muy pocos días para la boda. Yo la... Sí, es que es un trato muy importante y además yo me voy a encargar de todo. Pero, mi amor, quizás puedo pedir permiso para ayudarme. No, amorcito, no. El taxi te está esperando abajo. Amor, por favor, dame otra oportunidad. No, amorcito, ya no. Andrea, por cierto, ¿dónde está tu anillo de compromiso? Yo me bañé y... Tu esposo me olvidó volvéndolo con él. Pues es de muy mala suerte no traerlo. Así que ve a buscarlo y póntelo, por favor. Sí, tienes razón. ¿Me acompañas? Estos andan muy extraños. Ya, deja de hacerme las cosas difíciles y ya, vete. Mi mamá no está tonta y se está dando cuenta que algo está pasando. Andrea, lo único que quiero es hacer a que dan las cosas entre tú y yo. Es muy importante para mí. Esto se acabó en el momento en el que decidiste engañarme. Así que, por favor, ya desaparecé de mi vida. Me tengo que ir, señora. ¿Ah, sí? Pero primero, ¿me pueden explicar qué hacía esto en el piso? Así que ahí estaba. Ah, no, no. Lo tenía perdido. Ya basta, Andrea. Quiero que en este momento me digan qué es lo que está pasando. Y quiero que me digan la verdad. Bueno, la verdad, suegra, es que... es todo mal entendido. Ella piensa que le fui infiel y le digo que eso es imposible. ¿Ya? ¿Tengo de mentir? ¿Eso es infiel? Ay, no, hija, eso no puede ser. ¡Jesús te ama! Y aún así me engañó a mamá. Y en nuestra propia cama. ¡Ya te dije que eso no es mío! Y entonces apareció mágicamente en tu cajón. Hija, yo... yo te puedo... No, ni te atrevas a infielmente. Yo iba a fingir por tu enfermedad y porque sé que tus sueños van a verme casada, pero no puedo dejar que me sigas piando la cara de estúpida. Y lo que pasa es que yo te puedo explicar. Ya, Andrea, ya no aguanto estar contigo. Ya no lo soporto. ¿En serio? Estar con una mujer que desconfía de su pareja y que no recuerda detalles de nuestras relaciones. Ahora resulta que yo soy el amor de mí, ¿no? ¿Es que no te acuerdas la primera vez que estuvimos juntos? Tuviste aquella más a la ambulancia. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál fue la razón? Que... tú eras alérgico a látex. ¡Exacto! ¿Por qué no me lo dijiste? No intenté decírtelo todo este tiempo, pero tú nomás no me dejabas hablar. Mi amor, perdóname. Es que la simple idea de imaginar que tú estarías con alguien más me volvió loco. Ay, tontita. Tú sabes que yo te amo y que eres la única. ¿Yo? ¿Pero sigo sin entender cómo llegó esto a tu cajón? No lo sé, yo tampoco lo entiendo Yo tengo la respuesta a esa pregunta Mamá, ¿tú recuerdan las vacaciones que acaban de hacer? Bueno, lo que pasa es que conocí a un hombre Y nos encantamos desde que nos vimos Pero nos podía llevarlo a la casa Ya sabes cómo es tu abuela Así que decidí hacer una parada aquí, en su casa ¿Entonces esto es tuyo? Sí ¿En nuestra cama? Mamá Ay, perdón Les prometo que no volverá a pasar ¿Y tú para qué quieres un condón? ¿Tú no puedes quedar embarazada? Ay, hija, pero tenemos que cuidarnos siempre Ay, pasión, minas, mi matrimonio Consíguete un hotel Bueno, tómenlo como una prueba de amor Antes de casarse Bueno, este, me tengo que ir Así que Te amo, hija Bye, bye Ay, los amo Babá Ay Ay, mi amor Perdóname Yo prometo Que no voy a dudar de ti Y siempre te voy a dar la oportunidad de explicarte Ay, mi amor Y yo prometo amarte para toda la vida Te amo Mi amor Tenemos que quitarle las llaves a tu mamá, ¿no? Sí Y hay que lavar esas sabanas ¿Qué más raza? En la cama, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no